¿Sabías que Shakira, la icónica cantante colombiana, ha dejado una marca indeleble en la industria musical mundial con su talento, carisma y estilo único? Desde sus humildes comienzos en Barranquilla, Colombia, hasta convertirse en una superestrella internacional, Shakira ha cautivado a millones de fans en todo el mundo con su música, su baile y su activismo. A lo largo de su carrera, ha acumulado una serie de logros impresionantes y ha roto barreras en la industria de la música latina y más allá. Una de las características más distintivas de Shakira es su habilidad para fusionar una amplia variedad de estilos musicales en su obra. Desde el pop y el rock hasta la música latina y el reggaetón, Shakira ha experimentado con una variedad de géneros y ha creado un sonido único que es instantáneamente reconocible. Su capacidad para mezclar influencias culturales y lingüísticas le ha valido el reconocimiento como una de las artistas más innovadoras de su generación. Además de su talento musical, Shakira también es conocida por su destreza en el baile. Su estilo de baile distintivo, que combina movimientos de caderas sensuales con coreografías energéticas y atléticas, ha sido imitado por innumerables fans en todo el mundo. Shakira ha llevado su pasión por el baile más allá del escenario, utilizando su plataforma para abogar por la educación y el bienestar de los niños a través de su fundación, Pies Descalzos. Otro aspecto destacado de la carrera de Shakira es su compromiso con causas sociales y políticas. A lo largo de los años, ha utilizado su voz y su plataforma para abogar por una variedad de temas, incluidos los derechos de los niños, la educación, la igualdad de género y el medio ambiente. Shakira ha trabajado en estrecha colaboración con organizaciones benéficas y ha participado en numerosas campañas de concientización para hacer del mundo un lugar mejor. En el ámbito de los logros profesionales, Shakira ha alcanzado un éxito fenomenal a lo largo de su carrera. Ha lanzado múltiples álbumes de éxito que han alcanzado el estatus de multiplatino en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluidos varios premios Grammy y Latin Grammy. Su impacto en la industria de la música latina ha sido tan significativo que fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2011. Además de su éxito musical, Shakira también ha incursionado en el mundo del entretenimiento en otros aspectos. Ha actuado en varias películas y programas de televisión y ha prestado su voz a personajes animados en películas como Zootopia de Disney. También ha sido juez en varios programas de talentos, incluidos The Voice en Estados Unidos y The Voice Kids en varios países. A lo largo de su carrera, Shakira ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento, con una habilidad incomparable para cautivar a audiencias de todas las edades y culturas. Su legado como una de las artistas más influyentes y respetadas de su generación está asegurado, y su impacto en la música y la cultura continuará siendo celebrado durante muchos años por venir. Y no olvides suscribirte al canal.